Hola, hola esplendores y personitas emprendedoras que me siguen en este canal. Por aquí les traigo un videíto donde les voy a explicar un poquito sobre lo que sería el Bitcoin y cómo funciona, cómo podemos ganar dinero con el Bitcoin. Espero que les pueda servir esta información de guía y ayuda para sus futuras inversiones. El Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, es un medio de intercambio electrónico que sirve para adquirir productos y servicios como cualquier otra moneda. Es una moneda descentralizada, lo que quiere decir que no exista una autoridad o ente de control que sea responsable de su emisión y registro de sus movimientos. Ojo, aún así es obligatorio cumplir con las normas de ley, o sea, en cuanto a la declaración de ganancias y movimientos de inversiones que se hagan en el mundo cripto, Obvio, no vamos a declarar cuatro cafés, pero sí debemos informarnos según las leyes de cada país, cada cuánto tiempo y a partir de qué cantidad debemos declarar. Para eso existen los contadores profesionales a los cuales podemos acudir para no equivocarnos. Recuerden que es muy importante, aquí haciendo esas cuentas basta una coma, un punto o un número mal y ya es un error grave. El concepto de criptomoneda fue descrito por primera vez en 1998 por un informático llamado Weidai y propuso la idea de un nuevo tipo de dinero que utilizara la criptografía para controlar su creación y las transacciones, o sea, en lugar de que lo hiciera una autoridad centralizada. La primera especificación del protocolo Bitcoin y la prueba del concepto la publicó Satoshi Nakamoto en el 2009. Satoshi no se sabe bien si es una persona individual o si es un grupo de trabajo. Vamos a pasar a la parte que muchos temen, que la pregunta es si es seguro invertir en Bitcoin. Bueno, ninguna organización ni individuo puede controlar el Bitcoin y la red permanece segura, aunque no se pueda confiar en todos sus usuarios. En cualquier caso, se advierte ante la posibilidad de robo del código a cualquier usuario o los ataques informáticos contra las casas de cambio. Ya ustedes saben que han pasado muchísimas cosas, hay muchos hackers profesionales que han hackeado tanto el banco como cualquier otro lugar, así que ¿por qué no nos podría pasar a nosotros? Pero tener mucho cuidado y actualizar, poniéndole una buena seguridad a la billetera virtual. Está no solamente la password, también está el doble factor, el 2FA, las 12 palabras claves, los códigos de seguridad enviados por email y por texto, entre otras cosas. Y también recordar que la password de nuestra wallet externa es importantísima tenerla bien escrita porque si eso se olvida podría ser un problema. ¿Cómo puedo tener Bitcoin o qué se necesita para tenerlo? Esa es otra pregunta que escucho muchísimo. A ver, no necesitamos una cuenta mercantil para tenerlos. Solo se requiere una billetera virtual o una wallet para operar. Los pagos se hacen en general mediante aplicaciones de móvil o de ordenador, introduciendo la dirección del destinatario o la cuenta Bitcoin, el importe a pagar y pulsando enviar. Una vez apretado el botón, ya no hay vuelta atrás, la moneda virtual habrá cambiado de manos. Por eso es importante que la dirección de cuenta de Bitcoin del destinatario sea correcta y sin errores. ¿Cómo funciona el Bitcoin? Dentro de mi experiencia pequeñita. Los Bitcoins físicos que se ven en fotos en realidad no existen como moneda de cambio. Son más bien una forma de representar la moneda digital. Si tuvieras un Bitcoin físico en la mano, no tendría ningún valor si no está respaldado por códigos privados impresos en su interior, que es como funciona. Cada Bitcoin es básicamente un archivo virtual que se almacena en una billetera digital, ya sea en el celular o en un computador. Las personas pueden enviarte Bitcoins o una parte de un Bitcoin, sea fracciones de un Bitcoin, a tu billetera digital y tú puedes hacer lo mismo. Cada transacción queda registrada en una lista pública llamada Blockchain y eso permite investigar la historia de un Bitcoin con el fin de evitar robos, copias falsas o deshacer transacciones. Por eso también es un poco más seguro. ¿Quieres saber algunas maneras para ganar dinero con el Bitcoin? Por aquí les voy a dejar algunas maneras, aunque hay muchísimas más. La primera sería el Holder. Si confías en el potencial de esta tecnología del dinero, ser un Holder es la opción más prometedora para ganar dinero con Bitcoin, ya que tu horizonte se da siempre a largo plazo, olvidándote de las fluctuaciones actuales. ¿Qué es un Holder? Un Holder es aquel que compra Bitcoin y se olvida de lo que tiene. O sea, yo apostando una fuerte revalorización a mediano o largo plazo. Si haces Hold, mantén tu dinero de forma segura. El otro caso es hacer el trading. Si tienes conocimientos de trading, ya sea en el mercado cripto o bien en bolsa o forex, puedes aprovechar de ganar dinero a corto plazo con la compra-venta de Bitcoin. Incluso si te animas, puedes cambiar Bitcoin por altcoins para ganar dinero. Existen numerosas exchanges para hacer trading de criptomonedas. En lo personal recomiendo la que yo uso, que es Binance. Y es bastante sencilla y es fácil de usar una vez que la estudiamos un poco. Ahí yo también hago lo que es el trading simple, que luego les dejaré un videíto sobre eso. Tenemos que aprender a utilizar bien la plataforma de trading que elijamos, ya que la velocidad para comprar y vender criptomonedas puede hacer la diferencia a corto plazo. La tercera idea que te voy a dejar es el trading manejado por una compañía profesional y de máxima confianza. Esta opción es muy buena, sobre todo si no tienes conocimiento de trading y quieres invertir una parte de tu capital y sacarle una rentabilidad desde un 200% hasta un 500% a través de los brokers profesionales que trabajan para algunas empresas legales y autorizadas de gestiones de criptoactivos como lo es Trash Investing. Ok, sobre esto tienen muchos videos en mi canal para informarse, pero puedo asegurarles que desde que comencé con tan solo 100 dólares y el 13 de noviembre con otros 1,000 USD, al día de hoy 14 de marzo que estoy grabando, no he vuelto a poner más dinero de mi bolsillo y tengo un techo de inversión por las mismas ganancias de 3,300 USD. Pero para más información sobre el negocio de Trash Investing, aquí en mi canal les dejo muchos otros videos. Recuerda suscribirte si mis videos te parecen un contenido de calidad y siempre les deseo que tengan un día súper, súper productivo. Un abrazo grande. Bye, bye.